Música Amigos y suscriptores de YouTube Bienvenidos a un video más Y en esta ocasión, en esta ocasión Tres Tres formas de mejorar tu afilado A mano alzada en piedra En la piedra que tú tengas Bueno, pues seguro todos se han enfrentado Con esa situación que les enseñé Que ustedes llegan por uno de sus filos favoritos Y ya alguien hizo lo que quiso No los cuida como debería Aquí, en esta casa A diferencia de lo que dice el refrán Que en casa del cuchillero Cuchillo de palo Aquí todos los cuchillos tienen un filo excepcional Y es por eso Que No me los cuidan ¿Qué es lo que sucede? Cuando están utilizando el cuchillo Lo lavan De una forma incorrecta Pasan la fibra scotch Matan filo Dos Lo ponen a secar Como vieron ahorita Sobre los soportes De ser como un tipo de acero inoxidable El cual Pues Está ahí pegando con los platos Y lo que sea Aunque tenemos un soporte especial para cuchillos Así pasa No todos cuidan los cuchillos Como debería Pero por eso El día de hoy En vez de hacer corajes Vamos a hacer un video Donde Tres cosas Que va a ayudar A tu afilada Mano alzada Algunos son trucos viejos Y otros son dos truquitos nuevos Que Quizás les va a ayudar Bastante Así que Vamos manos a la obra Bueno Este cuchillo seguro lo vieron Por este video Donde se los presento Ya lo he afilado en varias veces En varias ocasiones Aquí en el canal Y si Todo se fue al carajo Truco número uno Toma un plumón El que sea El que tú elijas Pásalo por el filo del cuchillo Obviamente sin cortarte No te cortes De esta forma Podrás ver Más evidente El filo Del cuchillo Podremos pasarlo Por la piedra Sin mayor problema En tu piedra Humedécela bastante bien Y lo que vas a hacer Es Con este dedo Vamos a regular El ángulo Vamos a ver Si estamos Primero unas pequeñas Pasadas Para ver Si estamos comiendo En el ángulo indicado Si tú tienes problemas Con esto del ángulo Ahí viene El primer truco Que les voy a dar Consíguete Uno de estos Triangulitos Yo los tengo De venta En mi página web Si tú no quieres Entrar a mi página No te preocupes También existen Estos de la marca Sharpal Y posicionalo En una parte De la piedra De esa forma Tú ya A partir de ahí Puedes empezar Al afilado Y si te das cuenta El afilado Ya estamos Se dan cuenta Que aquí ya no hay color Es porque ya estamos En el ángulo Como si quisiera Rebanarla Hacia enfrente Posicionas aquí Y lo mismo Viene de regreso Y Y Tercer truco, consiguete un asentador de cuero Solo un palo y un trozo de cuero como estos Que pueden ser de cinturones viejos Pueden hacer que subas tu afilado tremendamente Yo le voy a poner alcohol para reavivar la pasta que ya les puse Para humectarla Y vamos a ir progresivamente desde la pasta gris, pasta verde y pasta blanca Hasta el cuero natural Simplemente si tu filo no está tan acabado Busque el ángulo que tu creas conveniente y suave hacia atrás Como si embarraras mantequilla Para esto también puedes agarrar un plumón y marcar el filo Así te vas a dar cuenta si estás en el filo o no ¡Suscríbete al canal! es importante que después de utilizar las pastas afilar y demás es una buena limpiada más con alcohol las pastas son base aceite, base grasa entonces primero una buena limpiada con alcohol con cuidado no las cortarte, aunque es sobre él pinchamos de los lados y le damos para quitar lo más posible de las pastas se lava el cuchillo y por la magia de la edición le ponemos aceite de grado alimenticio o que puedas consumir en alimentos una patinadita de nada y listo para su uso de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pudieron ver cómo quedaron con esos tres sencillos trucos? ya lo sabes debes de marcar bien tu filo antes de buscar el ángulo adecuado ya sabes que no todos los filos quedan tan lastimados es por eso que empecé con un mollejón azul que es grano alto solamente hay que reavivar ese filo no hay necesidad de ir tan agresivo y por último si tu filo no ha sido dañado para nada o sea como que no corta bien y se traba como era el caso del último cuchillo con un simple asentador de cuero tú mismo te lo puedes hacer hazte tu proyecto de fin de semana déjalo en los comentarios si quieren que haga algún tipo de asentadores de cuero para que ustedes tengan una idea de varios materiales ver cuál funciona mejor me encantaría saber tu opinión y ya perteneces al grupo exclusivo de Telegram en la descripción del vídeo ahí está métete puedes ver contenido antes que nadie contenido exclusivo cosas diferentes van a empezar a ver encuestas y como me vaya siendo bueno va a poder haber bastantes buenas cosas por ahí así que métete a Telegram dale like comparte suscríbete ya casi ya casi llegue ese botón de los 100 mil suscriptores se está logrando y como siempre les digo mis queridos filosos y filosas no se corten bye bye